¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo ese vídeo que lleváis muchísimo tiempo esperando y muchísima gente me lo ha pedido, muy típico de youtubers eso el vídeo de por qué Cuina se cayó de las escaleras así de repente, sin razón aparente, nada, es broma, es broma el house tour Nakamas, el house tour toda la casita, sus misterios que habéis visto un poquito por insta y demás y también yo creo que lo que la mayoría estáis esperando ese maravilloso setup ese setup, esa colección nueva donde dentro de poco vamos a empezar a grabar los nuevos vídeos ¿Queréis verlo Nakamas? pues vamos para ello, venid para aquí hall quinto relleno, macho, siempre en el medio, no podéis estar en mejor sitio bueno, a lo que íbamos, lo primero de todo, el baño del hall, ¿vale? como podéis observar, pues bueno, un baño pequeñito, pero bueno, que no tiene ningún misterio, ¿no? como en esta casa, todo es normal no hay cosas extrañas ni turbias por ningún lado y si venid por aquí, podemos ver lo primero, así que un poco importante, como es la cocina ay, perdón, esto es mío bueno, frutero, cosas normales, de una casa habitual, como podéis ver, no es nada apasionante y por aquí tenemos lo más importante de todo, que es la freidora de aire bueno, como veis, lo más importante de la cocina, la freidora de aire, yo soy un chico muy sano, por eso por aquí tengo también mis proteínas y demás cositas y ya sabéis que estoy buscando ponerme como Kaido y bueno, de momento, voy con dos cosas parecidas a él una son las piernas de mierda y otra las ganas de morirme pero bueno, nada especial, como habéis visto, desde el momento un baño y una cocina, pues normales, de humanos, sin cosas raras y para ir a saludando, primero de todo, vemos por aquí algo... Uy, no, 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 todavía no, compañero, todavía no, ahí estamos de los vídeos, eso todavía hay que aguantar un poquito si... si os seguís, si os seguís, pues podéis ver por aquí bueno, primero de todo, ya que estamos, vamos a enseñar esta de aquí un cuadro que me regaló una cama que se dedica, pues, a cocinar y ahora sí que sí, si me seguís por aquí, vamos a... es que no se le puede dejar un rabo ahora, aquí vamos, por aquí, lo primero de todo, este es el salón como veis, bastante amplio, tema icono, no sé cómo se escuchará no creo que haya especialmente problemas lo primero de todo, os presento a la mascota de la casa se llama Jose, ¿vale? Saluda, Jose que saludes, coño gracias, ya está, ya puedes volver a tu poco pal vale, luego para aquí tenemos, como podéis ver dos sofás, uno que no pega nada, otro que sí una mesa palé, que no palé herdos, sino palé vale, aquí hemos, bueno, el rollito gamer, que por cierto, eh... la preparación, que se note que estaba todo full preparado, ¿vale? aquí, pues bueno, no he jugado, no he tocado la play 3 desde que estoy en casa, ¿vale? pero ahí está, modo gamer luego, pues bueno, tenemos la zona de pensar yo cuando estoy un poco rayado y tal, digo, voy a la zona de pensar ¿cuál es esta? me pongo así, un segundo ya está, lo que pasa es que todavía no la uso porque no pienso pero bueno, luego podéis ver por aquí plantas falsas más plantas falsas, más plantas falsas y más plantas falsas, ¿vale? en esta casa nos gustan las plantas falsas y si tenéis por aquí, o por ahí está una barra de cosas para adultos que no sé si se podría enseñar en YouTube o no, pero le como un poco la pinga y vamos a la terraza que conecta con la habitación del setup pero eso, como repito, todavía no la vamos a ver aquí veis, pues bueno, unas vistas bastante guays no hay quejas en el tema pistas la verdad que desayunar aquí da un gusto que flipáis, Nakamas y ahora vamos a tirar para el piso de arriba, mis queridos Nakamas Solis a Sky Pia, ¿vale? lo que pasa es que aquí no hace falta un knock up stream para subir aquí simplemente usamos las piernas aviso, advertencia, cuidado con las cuinas, ¿vale? podéis llevarnos el trayecto enseñamos las luces, que ahora está barata la luz bueno, claro, es aquí todo el futuro, ¿cómo no vas a estar ahí? hombre, ¿qué tal? disfruta, disfruta mientras no te echen de aquí bueno, por aquí tenemos el segundo piso, flashback de Vietnam recuerdos de mi antigua casa cuando grababa, ¿vale? y como podéis ver, aquí tenemos por un lado la cama de invitados esta es la de, bueno, pues si algún día alguno de vosotros acaba volvéndose amigo mío vais a dormir aquí, si lo que queréis es dormir guapetones y lo segundo que tenemos por aquí, pues bueno, mi zona de música porque yo, no sé si lo sabíais, pero soy un gran cantautor conocido como... Quinto y los Quintipaldis y ya, porque si no, es tan claro que el copyright salta y... tampoco es plan de eso y bueno, si seguimos por aquí aquí está, bueno, pues la sala de espera para encontrar el amor de ella y por aquí tenemos la puerta que es más difícil acceder a este baño que a Laftail puede pasar, nada turbio, un baño con su eco y las cosas de baño este es el baño de invitados, obviamente y poquito más, de aquí arriba en realidad no, esta es la zona de los cadáveres, así que no la vamos a enseñar y podemos tirar para abajo a Nakamas lo que tú y yo estamos esperando oh, sí, perdón, me pillabais cocinando bueno, a lo que vamos aquí está, este es el mirador, digamos de mi habitación, donde está el setup lo que realmente os interesa a todos es que lo sé, tontorrones, que habéis llegado hasta el final del vídeo para ver el setup, que a mí no me engañáis y si tiramos para adentro veremos, lo primero de todo, un baño el baño de la habitación como veis hay tres baños en la casa de venir de una casa con un baño a una casa con tres baños, para una persona la verdad que tiene tenita y bueno, por aquí tenemos, pues bueno una báscula donde hago las patatas fritas un baño donde me ducho y una ducha donde con ácido sulfúrico bueno, pues hacemos cosas que en Youtube no se pueden contar pero bueno, si seguimos por aquí no sé por aquí, creo que está todo el rato aquí fuera para apagar la luz vale, si seguimos por aquí vemos que al otro lado vemos que al otro lado de donde está la cámara dado la vuelta justo tenemos lo que estáis esperando todos ese famoso setup donde vamos a ver los vídeos así que, media vuelta, Nakamas y aquí tenemos todavía quedan cositas pendientes de llenar pero tenemos la magia pero vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os ha gustado el video, la casa, el setup y todo, es una casa normal, nada raro que ocultar. Si os ha gustado, regaladme un likecito y suscribíos al video, o sea, al video, a este canal si todavía no lo estáis. Un saludo a las cámaras y hasta mi próximo video. Gracias por ver el video.